Un producto nuevo central, se olvidaron de nuestra papa china Chontaduro nunca en la perpetua, y traemos el de otros lugares para que no tuvieran más de solar Hoy el lugar de coco se condecha a coca, el lugar de amor es la enemistad Y el lugar de coco se condecha a coca, el lugar de mar, amar y guarradán Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz ¡Que viva el Pacífico de Colombia! No hay hombres pescadores, sino hombres pescados Ya parece un muerto con cualquier mandal De la lengua muera y de los portavoz Porque dijo algo que era de guardar Irreconosible porque les echaron Dímicos que usan para procesar Y como consecuencia de esos malos cambios En nuestro paraíso se acabó la paz ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! Tengo la paciencia de la gente, que no quiere ser un futuro, por qué seguir metiendo en un camino triste y escuro, por qué. Tengo la paciencia de la gente, que no quiere ser un futuro, por qué seguir metiendo en un camino triste y escuro, por qué seguir metiendo en un camino triste. ¡Este chontaduro, marihuana gran!